Gracias, gracias ingeniero, que bonito era Bueno vamos a ver que será todo dedicado para todos los abuelitos No me digas Vamos a ver esto que dice Misión abuelito Acúlale parcero, vaya a traer la banda que nos comamos esta sardina ¡Oh! ¡Al abuelito! ¡Qué viejito! ¡Pero bien! ¡Tinado! ¡Oh! 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 Mi abuelito de la caba, que me dueño en el pelo Se me dueño en el talín, para llevarme la huella Mi abuelo de este ancho, que se quesa por nada Es el pelaguazo, que se quesa de toda la callada No me lo siento, no me lo siento, no me lo siento Pero con el abuelo no me toman nada Yo estoy lleno al darito, de toda la callada Pero conmigo es un barco, se me suportará ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, me voy a pasar de este ancho No me lo siento, no me lo siento por nada Pero conmigo es un barco, no me lo siento por nada Sé que lo más sucede, no me lo has dado Y yo te quiero ¡Adiós! ¡Madallita! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quiero, rico! ¡Ay! ¡Quiero! ¡Je! ¡Ja, ja, 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 ja! 400 56 57 58 58 59 59 66 66 71 72 y me mande la chamba Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Soy viejita, pero bien chino el baile Y a este ejemplo de cariño Con todos mis nietos chiquitos Me acudas A ver nadie cortando a mis tíos hermanos Así que a nadie con drogas salimos de patines Que le damos por los dos ahora que vamos así Y me acudas a la de los niños Nos dejamos el inseguro y el santo En el camino nos dejamos de la lucha Muchos hijos van a la conciencia Nos llevamos de la cancha Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Mi seruno será este, con menos y menos Con la de este año nos dejamos de volar Y que lo va a suceder ahora Yo soy viejita, pero bien chiquitos Me acudas Cuanto comía por mi neta Claro más, sí Pero ahora te toques y te dejas Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Con un minuto será este Y con menos el pelo Con un minuto será este Con un minuto será este Con un minuto será este Y que lo va a suceder ahora Ya Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Con un minuto será este, con menos y menos Con un minuto será este Con un minuto será este Y que lo va a suceder ahora Con un minuto será este ¡Qué bonito va esto, toda la bonita gente!